Pedir a la población las disculpas correspondientes para estas medidas, pues el sector cañero ha sido instado a tomar medidas de hecho. Tenemos fecha para el día miércoles, empezando una marcha y tener un bloqueo por 24 horas, porque las solicitudes de acuerdo y de consensuar en diferentes temas no ha sido escuchado, no nos han tomado en cuenta para poder definir posiciones. Como ustedes saben, se nos ha restringido lo que es la exportación de azúcar, aún teniendo un stock de contingencia para inicio de zafra, hasta inicio de zafra. Una reactivación económica ha sido lanzada por el gobierno, no fuimos tomados en cuenta tampoco en lo que es la reactivación económica. Un crédito, sí Bolivia, con expectativas para poder entrar nosotros como productores cañeros, no hemos sido tomados en cuenta. Entonces, en este sentido, se convoca a todo el sector cañero a nivel nacional a paralizar y entrar en bloqueo de carretera, que se va a dar información en el transcurso de las horas, quizás los puntos que se van a bloquear. Empezamos otra vez el día miércoles a partir de las 5 de la mañana.